Ya tú ves que hubo una vez que tenía muchas veces La vez que en el cielo abierto cantaban nubes y peces Y la vez en que la luna era la piel de las nueces La vez en que los abuelos tenían barba celeste La vez en que los enanos crecieron cual blanca nieves Y la vez en que la hormiga le dio un beso a Rato Pérez Ya ves tú que hubo una vez que tenía muchas veces La vez en que el niño Dios iluminó su pesebre Y la vez en que la bruja se puso un vestido alegre La vez en que el papagayo fue del azul su gran héroe La vez en que las estrellas coronaban a los reyes Y la vez en que la campana fue el corazón de los trenes Ya tú ves que hubo una vez